Porque formamos parte de su familia y usted siempre nos está viendo y nos está analizando y le llevamos muchas cosas hasta donde usted se encuentra. Tengo la necesidad de decirle esto. Los que hemos tenido la desgracia de perder a un ser querido, sabemos que los días del funeral, las misas, son días y momentos difíciles, complicados, muy extenuantes. Sin embargo, lo verdaderamente fuerte viene después. Después, cuando ya regresas a casa, cuando toda la gente se fue y se te vienen los recuerdos como cascada en la mente. Dígame si no. Bueno, así nos sentimos hoy. Y así me atrevo a decir que nos sentimos todos. Fueron desde el lunes días muy difíciles para todos en esta gran familia del Grupo Multimedios. Y hoy tenemos que estar de nuevo frente a usted, como todos los días, cumpliendo esta labor informativa. Pero cuando llegué esta mañana a las instalaciones de esta gran empresa, volteé hacia al lado y sabía que más tarde no iba a ver esa camioneta negra estacionada al lado de la mía. Cuando entré caminando a mi oficina y cuando me vine al cuarto a las 12 de mi oficina a este estudio y pasé a un lado de la oficina del arquitecto Benavides, te partes. Te partes por dentro. Ese dolor de saber que cuando salgas del noticiero, como todos los días, él estaba allí esperando para decirme si algo dije mal y llamarme la atención. O si algo dije bien y recibir su aplauso. Pero tampoco va a vacilar como era su costumbre. Y hace un momento les dije aquí a los compañeros, no tener esa figura paterna en quien refugiarte con un consejo o decirle écheme la mano, ¿cómo hago este asunto? Me atacó aquella persona, me dijo aquella persona esta, apóyeme. Y ahí él iba caminando despacio a arreglar esa situación. Eso te parte por dentro, pero nosotros vamos a seguir con esta labor porque no me queda duda alguna que eso es lo que él estaría ordenando en estos momentos. Y no quedará más que refugiarnos en esto, en el trabajo, para tratar de calmar ese vacío, sentirte desinflada. Hace un momento le decía Alberto Domínguez, en mi tiempo allá por el sector de la Alameda, a los 23, 24 años, cuando se bajaban las llantas, el aire, había un señor que me apoyaba, Benito, y él se ponía como con una bomba, inflaba las llantas y volvías a la vida normal. ¿Cómo quisiera? Y se me vino a la memoria esa bomba para que me inflaran y me trataran de calmar este dolor. Está bien, canijo, se lo aseguro. Y entonces, pues, a iniciar esto, ¿verdad? ¿Cómo me decía usted hace un momento? Te sientes el estar aquí, pero no estar. Sí, Lick, ha sido muy complicado para todos. Como familia multimedia, lo platicábamos ayer con los compañeros reporteros, que hacíamos nuestra cobertura, llegábamos a escribir, y de pronto no llegaban esas ideas. No llegaban las ideas ni la rapidez en la redacción. Sí, Lick, porque estamos, pero no estamos, y no podíamos concentrarnos ante esta pérdida tan sensible, Lick. Sí, sí, porque era el amigo, era el bromista, era el padre, era... y... Y hay que arreglar esto, hay que arreglarlo. Yo estoy en espera de que alguien llegue y esté al frente de todo esto. Esta anécdota, el Arqui muchas veces nos los contó a Joel Zampallo, a Antonio Córdoba, a Pepe Lozano, a Paco Salazar, el Piolín, a una servidora que cuando él tenía seis o siete años, y se lo contó también al compañero Sergio Gómez, quien actualmente labora también en multimedios, pero allá en la Ciudad de México. Así es, Lick, en el área de entretenimiento de Canal 6. El Arqui cuidaba muchísimo su voz, hermosa voz, pero cuando tenía seis, siete años, una tía de él le dijo a sus papás, ya ves cómo habla Héctorcito, ¿ya te fijaste qué timbre de voz tiene Héctorcito? Héctorito o Héctorcito, Héctorito, ¿verdad? Héctorito. Héctorito. Bueno, a mí me dijo Héctorcito, ¿ya viste cómo tiene esa voz? Y fíjese lo que desencadenó ese comentario de esa tía. Vamos con Jorge que lo entrevistó. Esta entrevista no ha pasado, y yo me voy a encargar que todo lo que pasemos del Arqui con el apoyo de Rosy, de Víctor, ¿verdad? Le tengamos cosas nuevas, porque el Arqui dejó material para pasarlo 20 años seguidos, Manu, y pura novedad. Compañero Sergio Gómez. Sergio, Sergio. Tantos años en el telediario fin de semana nocturno. Bueno, vamos con esta, póngale atención a lo que dice el Arqui y cómo se cuidaba sus cuerdas vocales. Alguien de la familia, en cierto momento, sin que yo me diera cuenta que estaba ahí, empezaron a hablar de Héctorito, que era yo. Tendría, supongo, unos siete años, ocho. Y de repente, una de las personas, sin afán de hacer daño, dice, bueno, es que Héctorito, pues tiene una vocecita así, muy como de mujercita. Ese comentario que venía de la tía que más lo ha querido, dejó marcado a Héctorcito. Pero yo a esa edad lo entendí como que, pues mi voz no iba a ser una voz, y crecí con ese complejo. Quizá eso me acercó a una cabina de radio. Le dijeron que fumara para que se le hiciera gruesa la voz. Héctor hizo caso a la recomendación. Por eso dice que llegó de pura casualidad al mundo de la comunicación, al mundo de las noticias, que ha dominado durante casi medio siglo. Entonces siento yo que esa frasecita, a mis siete, ocho años, me dolió. Inconscientemente yo tomé un reto. Y ahora he hecho de mi voz, pues una herramienta de trabajo. Una herramienta de trabajo que durante más de 40 años no valoró. ¿Para qué valorar algo que siempre ha estado ahí? Incluso algo que, a decir de los propios familiares, no es de hombre. No le da uno el valor real a la voz hasta que no la pierde. Pero, ¿de qué habla el arquitecto? Fue un 3 de junio de 2017 cuando Héctor Benavides no pudo hablar. De la boca de uno de los íconos más representativos de la cultura popular de Nuevo León, en los tiempos recientes, ya no salió la voz. Esa voz que durante tantos años ha logrado que cientos de personas necesitadas pasen un mejor rato. Eso lo hizo volver al pasado, recordar cómo fue el momento en el que su voz lo avergonzaba. Y también recordar otros retos que se le han presentado. A este Héctor Benavides le dio por jugar fútbol americano para demostrarse que a pesar de que pesaba 57 kilos, pero como corría mucho, podía enfrentarse a grandotes como este señor. No sé si me explique. Entonces, toda esa frase de mis 8 a 9 años en la vieja casona de mi abuelita me marcó por vida. Y yo lo vine a entender hasta el año pasado que perdí mi voz. Pero uno sabe qué hacer, ¿no? O sea, ¿sabe si agüitarse o sabe si hace algo importante? Por eso yo me reconozco. Yo siempre pensé que era muy cobarde. Pero si hago una recapitulación de todo esto, esto han sido retos para mí. Y los retos que vienen. Yo me quiero quedar muchos años más si creo que tenga batería para quedarme. No para trabajar, sino para vivir. Gracias. Arquitecto Héctor Benavides. Con casi 60 años en los medios, fuiste un referente de veracidad y valentía. Te estaremos siempre agradecidos por la empatía y ayuda a los más necesitados. Siempre buscando las respuestas y acciones de las autoridades, representando la voz de todos. Gracias. Por casi seis décadas de excepcional servicio en el periodismo y la comunicación.